Vamos a hablar con Mariela Alcanice, que es de la Asociación Civil Niños por Más Justicia, y vamos a hablar justamente de un conversatorio que se viene muy importante este día jueves, concretamente. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Este jueves 17, a partir de las 17 horas, en el Espacio Ecos, ubicado en Calle Perú y Las Heras, se va a llevar a cabo el primer conversatorio provincial por una justicia con perspectiva de infancia. Bien, concretamente, ¿qué temas se van a abordar en este conversatorio? ¿La importancia del mismo? La importancia del mismo es para empezar a trabajar de manera profunda y con todos los organismos que intervienen en la problemática de la infancia. Básicamente, el impedimento de contacto, la obstrucción de vínculos, los puntos de encuentro, entre otros temas centrales que va a tener el conversatorio, en el marco del 20N, que es el Día de los Derechos del Niño a Nivel Mundial. Bien, ¿esto se va a hacer a través de Zoom? ¿Se va a poder ver por YouTube? Lo estamos haciendo en conjunto con la Corte Suprema de Mendoza, entonces la transmisión va a ser a través del canal de YouTube de la Corte, a lo cual le pedimos que se sumen, tiene asistencia presencial y de manera virtual, que a través de nuestras redes nos pueden contactar para poder acceder al link. Bien, ¿infancia por más justicia, así se busca? Infancia por más justicia en Instagram y Facebook también. Bien, ¿a qué hora es, por último, pregunto? De 17 a 19.30 horas es el conversatorio, es muy importante la participación, ya sea de manera virtual o presencial. Creemos que esta acción es una de las primeras de relevancia que llevamos a cabo en conjunto con la Municipalidad de Capital, la Corte Suprema y la Fundación Alampionaf, encabezada por la doctora María Fontemacchi. Bien, muchas gracias. Adrián también está en el lugar, que es Adrián Fermosel. ¿Cómo está la situación en la provincia respecto también al pedido para ver a sus hijos? ¿Hay muchas familias que están en este problema? Bueno, esta es una lucha que llevamos ya hace tiempo, y la verdad que seguimos muy activos y cada vez más activos, justamente a raíz de que no mejora, la problemática sigue presente, hay muchas falencias en los artífices de la justicia, que hacen que esto esté proliferando, lamentablemente, digamos, el hecho de que no mejore la situación, justamente alienta a que esto cada vez sea más, sigan peores, y hayan muchos más chicos con impedimento de contacto. ¿Cuántos padres están con esta problemática en Mendoza? A ver, es un número bastante difícil de resolver. Nosotros, desde la asociación, somos 700 padres que formamos parte, o que tienen causas activas. Ese es un número ínfimo. Cada uno de los juzgados con este tipo de problemática, seguramente deben ser un 10% de las causas hoy con impedimento de contacto. Bueno, que les vaya bien en este conversatorio, ¿es el primero? Es el primero que hemos organizado como asociación, y esperamos que de esto hayan resultados que favorezcan a la problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces de Adrián Fermosel. Sí, hablamos con Mariela también, al Canis, que pertenece a la Asociación Civil de Infancia por Más Justicia. Sí, entonces este conversatorio se va a llevar a cabo este día jueves. Jueves, digo, bien.